Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Assassin's Creed 2 Por favor, ayuda Y vamos a continuar justo donde lo dejamos Ya a tope con la historia Por favor, ayuda Voy Hostias Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomeo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron Se lo llevaron al interior del distrito Al norte de aquí Requiesca a Timpache Saca a Bartolomeo de Albiano de la cárcel Buah Buah Se ha caído el tejado Pobrecillo Accidente Aconte Pobrecillo Pobrecillo Corte Pobrecillo Sorte Al mismo tiempo y con un brazo atado a la espalda No, con los dos brazos. Seguro que estáis pensando que es imposible. Pues soltadme y os lo demostraré. Viserable Petsin y Merda. ¡Atención! ¡Ha habido un naufragio! ¡El San Pelegrino! ¡Sigue hablando, coño! No tenéis honor, ni coraje, ni decencia. Es extraño que la estrella de Venecia haya empezado a declinar. Tiene pinta de ser ese, ¿no? Seré compasivo con quien tenga la decencia de liberarse. Pero a todos los demás, mataré con mis propias manos. ¡Lo juro! ¿Qué clase de hombre vende su honor y su dignidad por unas maderas? ¿No dais cuenta de que servís a un traidor y a un cobarde? ¿Creéis que no sé por qué me habéis ignorado? ¿Se le ignoró? ¿Quién maneja los hilos de ese títere de Silvio? ¡Ya era hora! No sé si besarte o darte un puñetazo. ¡O las dos cosas! Para no equivocarme. Tranquilo, todo va bien. ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! ¡Hadón, por aquí! ¡Hadona! Por fin esto se pone interesante. ¡Esto va a haber subvertido! ¡Está pegándose con una puta escoba! ¡Está pegándose con una escoba! ¡Espérate y no te lo pierdas, tío! ¡Que le está dando de hostias con una escoba! ¡Para él ahora! ¡No hay que irse! ¡Muy bien! Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? ¡No! Soy práctico. Teniendo en cuenta que son 200 contra 2. ¡Como quieras, nenaza! ¡Cuidado con el gigantón! Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles. Pero ese es peligroso. ¡Ah! ¡Cuántas ganas! Tenía de volver ese clipe. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. ¡Hace falta! ¡Venga! ¡No! A ver, que esto... ¡Quiero ir a... ¡Venga! ¡Veamos que sabes hacer! ¡Joder! ¡Vamos! ¿Eh? Lo siento. Estaba dormido. Seguidme a mí. Si valoras en algo tu vida, ríndete. ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. ¡Matarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Cómo lo han dejado todo? Espero que Bianca esté ilesa. ¿Señor? ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! ¡Pobre Bianca! ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! Tesoro mío. Gracias a Dios que estás bien. ¡Ezio! Esta es Bianca. Bianca, Ezio. Encantado. Ya sé cómo te llamas, pero no porque estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. ¡Claro! Será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que nosotros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Ezio. Libera a los mercenarios. Vale. Cuidado médico para toda la grey del señor. Perdón. ¿Qué hacemos con este lote? ¿Qué tal si inundamos la jaula y los ahogamos a todos? Silvio los quiere. A lo que Dios quiera. Hola. Hola. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado. En fila. A ver. Voy a sobornar a este. Porque es que voy a acabar llenando toda la chisma de búsqueda. Y en cuanto me vean, van a venir a por mí. Va a ser todo un puto coñazo. Quietos. Vale. Los voy a dejar ahí. Muy bien hecho. Saltas al... Bueno. Me vale. También. Vuestro jefe está encadenado y vuestro ejército desbandado. Mañana os ahorcaremos a todos. Vale. Digo, les quiero dar la orden de que vengan. No hay nada. Bueno. Veo. 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 ¡Suscríbete al canal! Vaya, no ha sobrevivido. Bueno... ¿Qué hacen pegándose con el primero que pillan? Pues... paso, tío. A ver... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No! 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 Salute, Ezio. Bienvenido de vuelta. Gracias a ti, mi ejército vuelve a ser lo que era. Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No, nos masacrarían en las puertas. He pensado otra cosa. Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas. Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias. Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo. ¡Exacto! Apenas encontrará su posición. Esperemos que muerda el cebo. No te preocupes, lo morderá. Bien. Despeja la posición marcada. Ahí, bueno. ¿Dónde escogerás, asesino? Buenas posadas. Ten cuidado. Yo estoy llegando. Eh, puto. No tengo nada de acuerdo. No es asunto mío. Espera aquí, mi señal. A tus órdenes. No os apartéis. Por aquí se puede, sí. Bueno, adiós. Tengo prisa, ¿vale? Se estaba dando a contraatacar, tío. Eh, ¿cómo? Ah. ¿Quién? Por favor, déjame, va. ¿Cuánto? No, 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 no. No, 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 no. Me quedan dos, ¿no? Sí, vale. Voy a hacer una cosita. Voy a ir al errar en el momento para mirar una cosa. ¡No, no, 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 no! Necesito... Necesito... Dos mil... Trescientos más, sí. Dos mil trescientos para comprarle una cosita, guachi. Vaya por Dios No veo Chaves La problemática Estaba dando a esquivar, tío ¡Lárgate, coño! ¡No te vayas! Aquí es donde debes esperar Cuando haya que atacar, dímelo Bien, vale ¡Hostia! ¡Tú! ¡Tú! ¡Pero mátalo! ¡Claro, coño! ¡No me mates, por favor! Dejadme en paz ¿Dónde está la misión principal? Está por ahí, ¿no? Sí ¡Allí! ¡Allí está! ¡A por él! ¡Mierda! Se está dejando ¡Allí! ¡A por él! ¡No la impunsa! ¡Oh! ¡Si no puedo poder! ¡Es la de Dios! ¡No matarás! ¡Obedeced al señor! ¡Encontrad al asesino! ¡A la veo! ¡Allí! ¡No se lo parten! ¡Qué joder! ¡Espera, espera! ¡Este otro! ¡No! ¡Ay! ¡Yo no! ¡Que joder! ¡Corre! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sálfame eso! ¡Sálfame eso! ¡Sálfame eso! ¡Me puse! ¡Pare de mí, asqueroso! ¡Guardias! ¡Por favor! ¡Parte tres! ¡Parte! 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 ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí, tus hombres están en sus puestos. Viene, viene. Toma esto. Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes. Dos pájaros, una hoja. ¡Ah, Dante y Silvio los dos! ¡Oh! A ver... El punto más alto del distrito. Doy por hecho y va a ser una atalaya. Efectivamente. Y no creo que sea una atalaya cualquiera. Será una atalaya tocha. Ciudadanos, en su gran sabiduría, el Consejo Menor ha aprobado la reanudación de las relaciones comerciales con las ciudades de la Corte Berberica. Se ha armado a un nuevo acuerdo con el de la Corte Berberica para garantizar algo de seguridad. ¡Vamos! 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 Pues me gusta bastante así en negro, eh. El... el traje, la verdad. Está contra Dante Martolomeo necesita ayuda Debo volver al arsenal Salute Ezio ¿Puedo acompañarte? ¿Cómo no? Ataca gordo Bien A por él Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Siuxi a mí, Coglioni! ¡Musodamona! No, coño Pero pégale ¡Ey, Crizo ya! Basta ya Se hace tarde Vuelve conmigo Tenemos que irnos Ezio Ve tras él Ese bruto te llevará derecho hasta su amo Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan ¡Rápido! Van a irse sin nosotros ¡Hijo de puta! ¡No, coño! Con esto ¡Claro, joder! ¡Cago en Dios, eh! Es que ¿Cómo paso ahí, tío? No puedo Déjame vivir Me seré mejor persona ¿Qué haces, gilipollas? No, a él no ¡Joder, eh, tío, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de dock Una maniobra de distracción Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino Es Chipre Quieren Quieren No temáis la oscuridad No temáis la oscuridad Aceptad su cálido abrazo Requiescat impache ¡Bien hecho, eh, tío! Has derrotado a Silvio Y el distrito militar Es nuestro Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar De un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar Esta victoria Me alegro por ti Y por tus hombres Pero no puedo unirme A vosotros Mi misión acaba de dar Un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía Reemplazar a Marco Como doble De hecho, pretendía Abandonar Venecia Este asunto No era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Dos pájaros, una hoja Carta a Dante Moro conseguida ¡Suscríbete al canal! Por fin te encuentro, Ezio ¿Por qué esto es tan serio? Es mi cumpleaños ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños Es estupendo No sé Han pasado diez años Desde que vi morir A mi padre Y a mis hermanos Diez años Dando caza A los culpables Ahora estoy cerca Del final Pero Sigo sin entender Por qué ocurrió Aquello Puede que no lo veas, Ezio Pero gracias a lo que has hecho aquí Estamos mucho mejor En fin Mira esto Te traigo un regalo de cumpleaños Es la lista de embarque del Arsenal Del día en que zarpó aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana Ezio Ezio Leonardo ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo Tengo que hablar contigo Enseguida Bueno Que os divirtáis, chicos Espero que sea importante Lo es, te lo aseguro Ven conmigo y no te separes Las dos últimas páginas del cómic He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté Vi que las marcas del dorso Formaban una frase Mira El profeta Aparecerá cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos del ED ¿De qué estás hablando? Ezio ¿Qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leona Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo Que el Códice oculta una profecía Que lleva una antigua cripta En la que se esconde algo Muy poderoso Es increíble Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo Puede que conozcan la existencia de la cripta Mal asunto Un momento ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del ED Y traerlo de vuelta a Venecia Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del Códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías de un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénigo De los Medici De mi padre y mis hermanos Todo era parte de un plan Para encontrar la cripta El Español Rodrigo Borgia El barco de Chipre llega mañana Estaré allí para recibirlo Buena suerte, Ezio Vale, espero un herrero Me interesa Vale, tengo ahora Este arma Es la mejor arma corta De todas Guárdala, joder O sea, equipala Pero no la saques Vale A ver Estamos llegando Estamos llegando Estamos Estamos ¿Arriba? ¿Qué coño? Cago ¿Eh? ¿Cómo que no? Hijo de puta ¿Cómo que no puedo? Tío Mario ¿A dónde se lo llevan? Hace con el cargamento del barco Ah, sigue Pero no No atrapa No, no, no Es solo Sigue Está corriendo el hijo de puta Quitad Quitad, coño Vuelve aquí ¡Atención! ¡Apucha con honor, maldito! 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 Camina, por Dios Claro, le va a caer el cadáver encima, tío Prácticamente No obstante Los mercaderes que lo hagan de forma privada Pueden hacerlo sin temor a represalia ¡Ah! ¡Apucha con honor, maldito! ¡Apucha con honor, maldito! Baja Hostia, un cofre, ya, pero estoy en medio de una misión, tío, no puedo Está corriendo el cabrón ¿Cómo? ¿Una nueva atalaya? He descubierto mapa nuevo, ¿no? Sí, aquí yo no podía acceder No me dejaba, ahora sí Pero en este episodio no voy a cogerlas Joder Tomar por culo el tejado, tío No se puede acceder No se puede acceder 터 No, 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 no me da tiempo No me da tiempo, sube Sube, hijo de puta, sube Perdido ¡Ah, no! ¡Por un pelo! ¡Apájate, estron... ¡Achegotes! ¡Mierda! ¡Amigos, atención! ¡Una reciente inundación en el nido! ¡Pedazo de mierda, no va a... ¡Lecogeremos! ¡No te preocupes! ¡No le perdás! ¡Está aquí! ¡Capo en vuestra puta vida! ¡Quita! 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 ¡Ah, se ha cansado, se ha ido! No sé El maestro espera Y no tolera los errores Embalad esto bien Y hacedlo ya ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme en ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar hasta ese cidio, diputada Tengo 90 putos segundos ¡Me cago en mí! Ven, divertir ¿Qué? ¿Gustan los uniformes? ¡Es el asesino! ¿Pero qué? Pero si estaban las cortesanas, tío Pero... ¡Joder puta! Yo a ti te mato por mis huevos Vale, o sea Las distracciones no funcionan A ver las alturas No ha dado tiempo, tronco Por el agua Sí, señor Esto es muy importante No salgas de la formación Y haz las cosas bien Asesino al español No salgas Aquí solo encontrarás Lo mejor de mis artesanos Si no te gusta el lujo Entonces ve a un No sé si al rozar Alguno de estos Si, 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 le cae la caja Al tío Dan la alarma Todos los ciudadanos De la servísima república Ahí está ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No señor Todo va perfectamente Hemos obedecido sus órdenes Al pie de la letra La misión a Chipre Fue más difícil Edzio Ha pasado mucho tiempo No, no Dejádmelo a mí Rodrigo ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¡Vuestro profeta! Deja de fingir que no sabes nada Rodrigo ¿Cuántas personas han muerto Por lo que hay en esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres creyente Y sin embargo estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo soy el profeta Ahora dame el fruto Ven tú a quitarme Me voy a poner la hoja corta Que creo que Tengo mejores características Que con la espada Al ser la mejor hoja corta Esto es todo ¿Dónde está el resto De tu gente? ¿Qué gente? Ya veo Que no tienes ni idea ¡Guardias! ¿Por qué has puesto la espada? Si yo te tenía con la hoja corta ¡Guardias! ¡Guardias! A ver Yo aquí puedo aguantar ¡Guardias! La lanza. Estoy bloqueando, colega. No me puedo disparar. ¡Eh, hijo de puta! Dame la puta lanza, porque contigo hay problemas si me atacas. En cambio, si ya no tienes la lanza, no hay problemas. Mira, te quito. ¡Tío! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, sobrino. No estás solo. ¡Zorro! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros. ¿Nosotros? Haz las preguntas después, hecho. Ahora no dejes que Borja se lleve cerca. ¡Avante! Ahora, todos vosotros moriréis. ¡Venid a mi, cobardes! No me quiero alejar mucho de la caja, por si acaso. No me quiero alejar mucho de la caja, por si acaso. ¡Avante! ¡Qué divertido! ¡Hay que hacerlo más alegría! A ver... ...que no lo estamos... ...tratando bien el tema. No puedo contraatacar con... Con esto... ...no puedo. ...has mejorado desde la última vez que peleamos juntos. Me saca tu espada, tío. ¡Ah, para mí! ¡Hay que hacer esto más a menudo! Tus hermanos no tenían por qué morir. Si los maté fue para dejar que no hay ciudad con quienes se oponen a los templados. Esto es por mi padre. ¡Paola! Se ha ido. Pero tenemos lo que buscaba. ¡No! ¡Tengo que ir tras él! ¿De verdad, Etsy? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? ¡Teodora! ¿Qué... ...estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Etsy. Esperábamos ver al profeta. Yo he venido a matar al español. Vuestro profeta me trae sin cuidado. ¡No ha aparecido! ¿No? ¿Estás seguro, Etsy? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta. Y aquí estás tú. Sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo. Soy un asesino. Adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad. Igual que tú. Y que todos nosotros. ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, su reino. Durante años hemos guiado tus pasos. Enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros. Ha llegado el momento. Tenemos lo que buscábamos, pero queda mucho por hacer. Vuelve aquí al anochecer. La Seyawakiumutlan Vale Kulum Munkin. Son palabras escritas por nuestros antepasados, el núcleo de nuestro credo. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda. Nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda. Todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Es la hora, Echio. En esta era moderna, no somos tan literales como nuestros ancestros. Pero nuestro credo no ha cambiado. Listo para unirte a nosotros. Lo estoy. Esto solo te dolerá un rato, hermano. Como tantas otras cosas. Bienvenuto, Echio. Ya eres uno de nosotros. Ven, tenemos mucho que hacer. El cofre. A ver si me da tiempo. Fruto del Edén conseguido. Capa veneciana también. Perfecto. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver ahora mismo. ¿Qué mierda se está, tío? Vaya interrupción. ¿Qué mierda se está? Oh. Hielos. ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidar? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Etzio ahora es el hombre más poderoso de Italia. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido, porque ahí es justo donde vas a ir. Fascinante. Absolutamente fascinante. Ese sol, Leonardo, ¿para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El Códice se refiere a él como fragmento de la Edén. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa...? Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Edzio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forly. Está defendida por cañones y murallas y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. Caterina Esforza es la que nos dejó entrar en Venecia. Que no teníamos pase. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Memorias especiales? ¿Cómo? Me da mucho miedo, tío. Memorias especiales. Me da muchísimo miedo. Memoria reparada. Vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Madonna. Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero no un asesino. Compañe Caterina y Maquiavelo Forly. Ven a pasear conmigo. Forly te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya cien años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname, pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad. Estoy impresionado. Antes la gobernaba mi marido, como es natural. Pero murió. Oh. Lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Oh. Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los Templarios. Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy dejado. Era muy pesado. Y en la cama me aburría. ¿Y toda esta gente? Mira. Oh, no. ¿Qué está pasando? Espera. ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora. Están atacando la ciudad. ¿Qué? ¿Quiénes son los hermanos Orsi, señora? Oh, sangre de ayuda. ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. El español debe de estar detrás. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolso. ¿Pero cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto, Edzio. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. ¡Oh, porco demonio! Y cañitas del medio. Por si vuelves, puedo matar. ¡Oh! Ya están dentro. Bastardos traicioneros. ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera. Tal vez sí. Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro oeste. Vene. Vuelvo enseguida. ¡Eh! Los de ahí, sí, os hablo a vosotros. ¡Perros castrados! Estáis ocupando mi ciudad, mi hogar. ¿Creéis que me voy a quedar aquí mirando sin hacer nada? ¿Qué tal si subáis de la mano con las palabras? Un túnel. Tengo que ir buscar. ¿Sí, no? Sí. ¿Esto? Por favor, no me mates. ¿Qué tal si subáis de la mano con las palabras a la brasa? ¿Y no me tenéis miedo? Pues lo tendréis cuando suba. Os corte la cabeza, os orine en el cuello y me meta vuestras caras en la fica. Pero, ¿cómo coño subo yo? ¿Cago en la puta? ¿Cómo subo yo allí? Ah, coño, una escalera enorme ahí. No seas tímido, puedes pasar. ¡Este, este, este! Seguro que queréis verlas, ¿a que sí? Os encantaría poder tocarlas y también besarlas, ¿verdad? Bueno, pues bajad aquí para intentarlo, como hombre. Os voy a patear las pelotas hasta que se os salgan por la boca. ¡Os toco de perros bastantes! ¡Etsio, lo conseguiste! ¡Detrás de mí! Para salvar a la ciudad, a la ciudadela... ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A por él! ¡Ahí está! ¡Oh, bueno! ¡Cuidado! ¡Fuego amigo! ¡Qué joder sea de verdad! ¡Ah! 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 ¡No podrás superarnos! ¿Munición? ¿What? ¿Cómo? Estoy perdiendo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde cojones están? Pues... pues no me dejas aquear, la verdad, ¿eh? ¡Hasta los dos ahí! ¡Joder! ¡Se ponen a escalar! ¡Buah! ¡Joder! ¡Hostia, Zingo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Rápido cogedle! ¡Verdad! ¡Le he perdido de vista! ¡Ahí está! ¡Cero! ¡A ver! ¡Uff! ¡Esto ya estaría! ¡Esto ya estaría! O sea, quiero decir... ¡Caterina! ¡Caterina! ¡Caterina Sforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¡Caterina Sforza! ¿Echas en falta alguno de tus hijos? ¡Ezio Auditore! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Vosotros debéis ser los hermanos Sorsi! ¡Ludovico! ¡Y Checo! ¡Para servirte! ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! ¡Te los devolveremos a cambio de algo! ¡Un mapa sin importancia! ¡Y cierta manzana, hermano! ¡Eso! ¡También un fruto! ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Bastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! ¡Cuando cambies de opinión estarán en la aldea a las afueras de la ciudad! ¡Tienes una hora! ¡Caterina, no! ¡No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos! ¡No voy a sacrificar a nadie, Checo! ¡Quiero que tú me los traigas! ¡Sí! ¡Tienes mi palabra! ¡El fruto debe quedarse en la ciudadela! ¡Guárdalo bien! ¡Nos rescatan los hijos de Caterina! Checo y Ludovico Orsi Aburridos de la vida ociosa que llevaban en el campo, los hermanos Orsi decidieron darle un poco de emoción Se convirtieron en prestamistas Un negocio que resultó sumamente próspero, sobre todo porque mataban a quienes no devolvían el dinero Entonces, Caterina esforza, les contrató para matar a su esposo templario, Girolamo Riario Cosa que hicieron de la forma más espectacular Cabalegaron hasta su palacio, irrumpieron en el comedor, le apuñalaron en el pecho, saquearon la mansión y dejaron su cadáver desnudo en el centro de la ciudad Según los archivos de Astergo, Rodrigo Borgia, tras escapar de Venecia, les ofrecía una buena suma por recuperar el fragmento del Edén Y por supuesto, la cabeza de Caterina Secuestrar a sus hijos fue idea de los hermanos Orsi Y digo yo, ¿a dónde vamos a parar cuando los ricos son gente tan malvada? Adiós Caterina ¿Anó? ¿Así es? ¿Como? ¿Diez minutos? ¿Dijeron una hora? ¿No ha estado cincuenta minutos hablando con Katerina? DIP Hostia, espera Que es verdad que soy un personaje Que como me vean me revientan Ya está la salida, espérate Porque estoy yendo Ah, vale, está al lado Digo, estoy yendo de cabeza a una muralla Pero Va a estar el problemita de que Tengo que salir Por algún sitio Vale, hay un montón de guardias Posible indicativo De donde coño están los niños Yo ya he visto a ese tipo No puedes estar aquí arriba Ah, que hay una niña Joder, me estoy perdiendo Digo, pasando aquí Os aseguro que estáis muy equivocados Mi madre me dejará que me hagáis daño Y si alguien le tome un solo pelo a mi Un pequeño Y el caray os sacará los hígados ¿Tapito? Esto es absurdo y lo sabéis No vais a salir vivos de esta Hola, niña Hola, niña ¿Pensáis retenerme con tan pocos hombres? ¿Pensáis retenerme con tan pocos hombres? Idiotas No será suficiente Mi madre es una fiera La farsa no somos mujeres floreros Pega a mi hijo de puta Otra vez Si pensáis que no tengo miedo Os aseguro que estáis muy equivocados Mi madre Gracias, gracias, mesere Se han llevado a mi hermano Otaviano Está en el faro Mata a Ludovico Orsi La prioridad no sería Rescatar al niño Primero Esto no tiene profundidad, ¿no? No, menos mal ¿Qué haces? ¡Tío, bájate! Cállate ¿Estás arriba? Tiene pinta La pregunta es ¿Cómo Cojones hubo? ¿La cosa? ¿Quieres ver a tu hijo convertido en un invalido? Danos lo que queremos O te juro que lo tiro desde aquí ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡No escapa! ¡Ahí está! ¡Rápido, cojeme ya! ¡Marmocchio! ¡No, gilipollas! ¡Hetío! ¡No es momento! ¡No os das el fruto y el mapa ¡O destrozo a tu hijo! ¡Tengo que hacer pis! ¡Por favor, señor! ¡Déjeme ir! ¡Es que... ¡Me hago pis! ¡Maldito crío! ¡Cierra el pico ya! Está más arriba ¡Catarina está loca enviándote a ti! Más loco estás tú Que mueres por un puñado de monedas ¿Merece la pena? Más de lo que crees El maestro ha logrado lo que quiere Gracias a mí Muere con tu orgullo entonces No significa nada Requiesca ti un pache Gracias, señores Vale Vale Ahora sí que sí lo vamos a dejar aquí Con un... Con uno... Uno fuera Uno menos Tengo la misión ahí Vale Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Un día más aguantándome Y... He recuperado a los hijos y todo O sea que guay A lo mejor Sastre Mercader de arte Bueno, es que no tengo suficiente dinero ¿No? Es que no voy a tener Para todas las obras Pero bueno Yo voy a ir a... Bueno, yo voy a ir a pillar las otras atalayas Bueno, a coger el cofre de la villa Y a hacer mierdas En fin Supongo que terminaré de comprar las armas O armaduras O yo qué sé Para mejorar... Déjame en paz Aquí luego tengo que comprar obras de arte Pero bueno Para mejorar mierdas Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Gracias Y hasta luego A ver una cosilla aquí Lo último La última página Perfecto Perfectísimo Con esa última que he puesto Que... Ah, esta Pues ya estaría ¿No? Tenemos el mapa mundi Ahí puesto Bueno, pues nada Pues hasta luego Lo último Gracias.